Si nos están viendo desde Cerro Alegre, coloquen atención porque en el estudio estamos con Violeta Ortiz, quien es la presidenta de la Comisión Electora. Y es que allá en Cerro Alegre ya se está iniciando el proceso para escoger a una nueva directiva. Buenas tardes, Violeta. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Cristóbal. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Violeta, comentar este proceso, la directiva en Cerro Alegre no estaba activa. ¿Qué proceso están llevando hoy en día? ¿Usted está liderando la Comisión Electoral? Justamente, sí. Junto a Jimena y a Flor. Estamos liderando la Comisión Electoral. Efectivamente, la Junta de Vecinos estaba inactiva hace más de 10 años. Entonces, se han perdido muchos beneficios que como Junta de Vecinos se pueden lograr para mejorar la comunidad, el bienestar y el buen vivir de los vecinos, digamos. Y que es un sector que está muy central porque estamos a dos cuadras, ponle tú, de Pedromón. Y realmente el aspecto que tienen las calles, la basura, la suciedad, todo eso nos hace estar un poco deprimidos también. Entonces, se está formando esta nueva directiva. Queremos gente joven, gente que tenga ganas de trabajar, gente empoderada, con ideas. Y que quiera la comunidad de Cerro Alegre y trabajar y sacarla adelante. La gran mayoría que estamos en este momento en la Junta de Vecinos ya tenemos inscritos 137 nuevos socios, más los socios que están registrados en el libro antiguo. Y muchos de ellos somos hijos de los que habían antiguamente. Entonces, queremos hacer eso, mejorar y estamos haciendo un llamado para que se inscriban nuevos candidatos. Tenemos seis candidatos, pero queremos más gente porque necesitamos gente. El cierre de las candidaturas se cierra el 28 de enero. Perfecto. Hablando de los socios, como usted lo comentaba también, es importante estar inscrito. ¿Desde qué edad? ¿Hay algún documento? ¿Dónde me tengo que inscribir si soy vecino para poder votar? Bueno, en este momento el libro lo tengo yo en mi domicilio, que es Mauricio Mena 249. Ahí la persona puede ir a mi casa y se inscribe y tiene que ser mayor de 14 años. Y obviamente tener una antigüedad, digamos seis meses viviendo en la comuna, en el sector. Y no es necesario que sea propietario, puede ser un arrendatario también, porque también tiene los mismos derechos. Y inscribirse para trabajar por nuestro sector. Violeta, y también con el tema de los candidatos, ¿tienen que cumplir algún requisito en particular? ¿Hasta cuándo se pueden inscribir ellos? Bueno, ser mayor de 18 años, no tener causas pendientes, ¿qué más? No me acuerdo, pero no. Pero eso es... ¿Hasta cuándo se pueden inscribir? 28 de enero. ¿Es el último día límite? El último día límite. Y para los socios nuevos que se quieran inscribir, hasta el 29 de enero. Porque son diez días antes de las elecciones, que son el 9 de febrero. Van a ser desde las 12 horas y hasta las 20 horas en la sede Pedro Aguirre Cerdas y en la calle Serrano. Que van a ser las elecciones. Entonces, hacemos un llamado a todos los vecinos, socios, que se inscriban. Porque sabes tú que necesitamos sacar adelante muchas cosas. Tenemos problemas, por ejemplo, lo que es Mauricio Mena, la parte que está por detrás del mayorista 10. Que problemas con los estacionamientos, que los camiones que van a hacer la descarga no respetan los horarios. Se supone que ellos tienen que hacer una descarga hasta las 10 de la mañana. O sea, son varias las gestiones que se tienen que realizar por parte de una nueva directiva. Claro, y la gente que se inscriba, que se inscriba con ciencia, porque tiene que trabajar, hay que dedicar tiempo. ¿Cómo nace esto, Violeta? Me comentabas que llevan 10 años de manera inactiva la Junta de Vecinos. ¿Cómo nace esto de querer volver a organizarse, a tomar los liderazgos de Cerro Alegre? Mira, a mí me habló hace un tiempo Mario Celedón, Mario Celedón, vecino antiguo ahí. Me dijo, muchas, reactivemos la Junta de Vecinos. Después habló con otra vecina, con Soledad, que es una excelente, que se mueve, va para allá, te activa, etc. Y empezó la Soledad a inscribir. Mario compró el libro, lo llevó. Soledad empezó a inscribir, después me llevó el libro a mí. Yo me fui por mi sector, inscribí gente, y así fuimos por todos los sectores inscribiendo personas. Y ahí estamos, y dándole, y estas cosas, tú tienes que estarle picaneando a la gente, porque la gente le dice, una vez, y como que se le olvida. En cambio, le está, chiquillos, inscribí, yo que en este momento tengo el cargo de presidenta electoral, que yo lo dejo después. Tengo que estar todos los días, chiquillos, recuerden, vengan a inscribirse, el libro lo tengo acá. Por último, si no pueden venir a mi casa, me dicen, yo voy, etc. Pero necesitamos que se inscriban, porque mientras seamos más, más fuerza vamos a tener para trabajar por nuestro sector. Principalmente líderes jóvenes también, como comentaba usted. Sí, claro, necesitamos jóvenes con ideas. Como te digo, a mí me habían propuesto, pero yo por mi estudio no puedo. Pero estoy llana a apoyar a que... En todo lo que pueda. En todo lo que pueda. Perfecto, Greta. Bueno, reiterar la invitación a la comunidad para que se inscriba. ¿Hasta cuándo tenemos la fecha, reiterarla? Ya, entonces, vecinos del sector ahí de Cerro Alegre, para candidatos a la Junta de Vecinos, para el día 28, tenemos plazo hasta el 28 de enero. Y para los nuevos socios, hasta el día 29 de enero. Y recuerden la votación, en febrero, el 9 de febrero, de 12 a 20 horas en la sede del Pedro Aguirre Cerva. Perfecto, muchas gracias, Greta. Gracias, Cristóbal, por tu tiempo y gracias a Canal 2 por darnos el espacio. Y bueno, les vamos a estar comunicando lo que vamos. Todo lo que necesiten también vamos a estar ahí para ayudar con la difusión. Listo, muchas gracias. Así que muchas gracias, Greta. Bueno, ahí tiene la información ya para los vecinos de Cerro Alegre, para que sepan ahí la cuenta regresiva ya para inscribirse como socios o como candidatos. Es importante recuperar también los liderazgos, principalmente acá en Cerro Alegre, y también conformar esta nueva Junta de Vecinos, que lleva inactiva 10 años.